Hola Julio, buen día. David Correa lo saluda. Hola David, buen día. Queríamos comunicarnos para saber, a ver, cuál es la mirada acerca de lo que ha sucedido en estas últimas 72 horas tan importantes y que incluso ayer también hubo otro hecho inesperado que es la escena entre el presidente y la vicepresidenta. Bueno, me parece que se está reacomodando la coalición. ¿A poco? No es la primera vez que tenemos episodio de este tipo. Este fue un poco más espectacular porque es el Ministerio de Economía que es un cargo con muchos significados en Argentina, tal vez más de lo que en otros países del mundo. Pero yo diría que también lo que había pasado con Matías Culfas es parecido, ¿no? Sí, claramente. El impulso de la vicepresidenta me parece que se convierte en el corazón del gobierno en esta última etapa donde ya no solamente se trata de una figura que influye en el electorado y que tiene una voz pública sino que directamente saque buenos funcionarios. Claro. Pero además llamó la atención algo que vos señalabas en un artículo en el diario Le Monde Diplomatique, en la versión ley de Argentina, en donde señalabas que el principal conflicto en el gobierno no tiene como protagonistas a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, sino que es la relación injusta entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. ¿Qué quisiste decir ahí? Mirá, a mí me parece que no es casual que el gobierno, a través de la vicepresidenta, haya propuesto a la secretaria de Relaciones con las provincias a Ministra de Economía. Me parece que una de las características de Batakis era que fomentaba la buena relación con los gobernadores de parte del gobierno nacional. No por nada todos los gobernadores se le iban a aplaudir su designación. Sí. Defende el gobernador de Tucumán que estuvo en todos los medios festejando por Zoom o por teléfono nacionales festejando la legislación. Yo creo que parte del problema central que tiene el Frente de Todos es que no pudo revertir las concesiones que hizo el gobierno nacional a las provincias en 2018, siguiendo el fallo de la corte sobre la coparticipación. O sea, el gobierno nacional está realmente muy mal. Está fundido, tiene euros que no puede pagar. Pero las provincias no están tan mal. De hecho hay algunas provincias que están bien económicamente. Y creo que en este contexto de crisis hacía falta una concertación gobierno-provincias en la que las provincias cediesen. O sea, cediesen el gobierno nacional parte de la fiscalía de la Argentina para que pudiese encarar lo grave problema financiero que tiene el país. Pero frente de todos no está en condiciones de hacerlo. Porque el presidente Alberto Fernández, desde el comienzo de la gestión, consideró que los gobernadores eran su sostén. Y ahora Cristina está haciendo alianzas con los gobernadores para recuperar el control del terrorismo. Todo esto es como que a las provincias les conviene, pero no al conjunto, no al país. Hoy el país, para bien o para mal, necesita un gobierno nacional que sea duro con las provincias, que negocie duramente, que sea un gobierno de permanente concesión en las provincias, porque si no se sigue profundizando su agujero fiscal. Ahora, sin duda, en los últimos meses hemos visto cómo han ido teniendo un protagonismo cada vez más importante. Por un lado, el encuentro de los gobernadores, que es el encuentro, por ejemplo, que se va a realizar hoy en Formosa, los gobernadores del Norte Grande, pero también en las últimas semanas, el nacimiento de nuevo, en una situación también un tanto compleja, del país, de la Liga de Gobernadores, en donde ahí empiezan a tener una gravitación muy importante, empieza a mirarse de cerca, que es lo que surge de esos encuentros. Hay un tema con la Liga de los Gobernadores. Yo creo que la gobernadora de Argentina hace muy bien su trabajo de defender a sus provincias, pero cuando se reúnen, por lo general, es para defenderlas en conjunto. La Liga de Gobernadores es una entidad, claro, como bien dijiste, aparece y desaparece en contextos de crisis, pero no es una entidad que esté preparada con su lógica política para actuar en defensa del conjunto llamado Argentina. Es una suerte de sindicato de gobernadores de la Liga de Gobernadores. Y el sindicalismo hace bien su trabajo cuando pide aumento de salario para sus trabajadores, no cuando trabaja en pos de mejorar la situación del país durante una crisis. Por lo tanto, yo creo que el gremialismo de las provincias, lo entiendo desde una provincia, desde una gobernación, pero no es un buen instrumento para el gobierno del país. Y yo creo que si el Gobierno Nacional hace una alianza con la Liga de los Gobernadores, el Gobierno Nacional termina debilitado, porque la Liga de los Gobernadores está para autodefenderse. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses frente a un presidente que prácticamente no le quedan funcionarios propios en el Gabinete Nacional, que parece que cada vez está menos loteado y que empieza a tener ya una señal o una presencia más clara del kirchnerismo? Y por otro lado, con una Liga de Gobernadores. Y reunión de gobernadores del Norte Grande con cada vez más protagonismo. Yo creo que tal como dijiste vos, creo que en Argentina hoy hay dos fuentes de gobernabilidad. El gobierno encabezado por Cristina Kirchner y la Liga de los Gobernadores o el conjunto de los gobernadores. Creo que entre ambos factores de poder van a administrar la crisis y al país. El país está en medio de líos varios, pero al mismo tiempo está creciendo. El mundo demanda lo que produce el campo, el mundo demanda otra cosa que la Argentina podría producir mejor si tuviese mayor capacidad de coordinación, como por ejemplo los productos mineros. O sea, la situación estructural de Argentina tiene puntos muy débiles y algunos fuertes. Por lo tanto, yo creo que la Argentina no va a caer en una crisis profunda. Creo que en el fondo va a poder administrarla. Lo que no sé si vamos a tener un gobierno que pueda tener capacidad de dar soluciones de fondo a la Argentina. Me parece que este es un gobierno que por ahora queda condenado a administrar la crisis. Aun administrando crisis, ¿crees que es posible que un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández o viceversa, sin que importe el orden, pero con un acuerdo al fin pueda garantizarle a la coalición gobernante la generación de una propuesta electoral competitiva el año que viene? Depende que sea algo competitivo, ¿no? Me parece que sí. Creo que el espacio oficialista se va a mantener. Sobre todo ahora que, tal como dijiste, se hace más monocolor y se va a parecer un poco más a lo que el oficialismo define el gobierno de Cristina, ¿no? De donde estaba unido, sin masa probablemente, pero más allá no es más una fuerza electoral y habitante, y va a poder producir una candidatura fuerte a nivel nacional. Lo que no sé es si esa candidatura va a poder competir con la oposición, que hoy está mucho más fuerte, ¿no? Con sus internas, con sus indefiniciones, porque en el fondo está tratando de sentar la base para el 2023, pero si hoy hubiera elecciones, la oposición está más fuerte, sin duda, ¿no? ¿En cuánto afecta en el clima electoral que lo que está sucediendo, o por lo menos en el clima social, lo que está sucediendo, por ejemplo, con el dólar y con fuerte presencia en algunos medios que juegan justamente al caos, lo que está sucediendo con un poder adquisitivo que cuesta que mejore allí abajo, porque por otro lado los centros turísticos se llenan cada vez que hay un fin de semana largo. ¿Cómo ves ahí? ¿Qué ves? El problema central de la relación del gobierno con la sociedad, porque el electorado de frente de todos no perdona la pérdida de ingresos, y lamentablemente la inflación está comiendo los horarios. Hace poco cuando la vicepresidenta venía hablando de muchos temas, más bien periféricos a la economía, pero comenzó a hablar de economía hace un mes, un mes y pico, ¿no? Antes era todo justicia y otros temas. Pero cuando empezó a hablar de economía fue justamente cuando retuitea una imagen, un flyer del presidente de la asociación bancaria, donde festeja una paritaria 60%. Lo recuerdo, sí, sí. O sea, esa parecía ser la pauta de lo que tenían que lograr los sindicatos para ganar la licitación, 60%. Pero con los números actuales 60% se queda corto. Por lo tanto, el riesgo que tendría el gobierno de frente de todos es que 2022, y tal vez el año que viene, termine siendo años en los que la inflación le gana a los salarios. Y eso no es algo que el votante del frente de todos esté de pronto aceptar, ¿no? Así que creo que, de alguna forma, el desafío de corto plazo del ataque es producir políticas, obviamente junto con el resto del gabinete, que permiten que, por lo menos, los trabajadores formales empaten a la inflación algunos de los años que le resta al frente de todos. Bien, veremos cuáles son entonces sus primeras medidas. Muchísimas gracias por este contacto con el EB-12, Julio. A ustedes, David. Hasta luego, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con el politólogo Julio Burtman.